Hola, hola a todos Vamos a grabar las guías hoy día De Sonfusión Afrodifunk, además es el anterior ¿Qué se va a llamar este? No sé, ¿qué se va a llamar? Bien otra clase Bien otra clase Este Mills Haciendo su tarea del domingo El lunes Es que mi bajo no estaba conmigo Hermano Del bingo O sea, chas Surdo Hello, hello No 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 ¡Gracias! 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 ¡Vieatras! Esta historia se le monta 15 años atrás Cuando al lado de mi casa conocida Préstame a tu mano Que me veas una semana Si me ves con tu cara No es porque no estoy frenada No es porque no estoy frenada No es porque no estoy frenada Y la luz que se enciende en el espacio Hacia donde voy me rescatará Me envuelve, me envuelve, me envuelve 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 Me envuelve Me envuelve ¡Gracias! Mientras está vivido, obsesionado y sin sueño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ya está bueno! ¿Puedo ser simple? Sí ¿Puedo ser simple? A ver ¿Puedo ser simple? ¿Puedo ser simple? ¿Puedo ser simple? Un saludito a la cámara, Neil ¿Puedo ser simple? 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 Muy dunqué ¿Puedo ser simple?